Hola, quiero avisar que hay dos personas masculinas yendo por Alén hacia el lado de José C. Paz con cosas robadas, cochecitos de... con dos huevitos de bebé y herramientas. 535, Alén en primera junta, por Alén servido a José C. Paz, unos masculinos llevando unas herramientas aparentemente robadas. 535, Alén en primera junta, por Alén en primera junta, por Alén en primera junta, 535, Alén en primera junta, por 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 Alén en primera